¡Hola cocineros! Hoy vamos a preparar huevos Bileguá. Es una preparación de huevos que también se le llama empanados, se envuelven con bechamel y después se empanan, como si fueran una especie de croquetas. Y también admite variaciones en cuanto a cómo preparar los huevos, pueden ser cocidos, fritos, escalfados. La receta que vamos a ver hoy es de huevos de codorniz y escalfados. Vamos a ver ahora los ingredientes y a continuación pasaremos a verlo paso a paso cómo se preparan. La base de este plato serán los huevos de codorniz, también se podría hacer con huevos de gallina, lo que pasa es que entonces para mi gusto quedan demasiado grandes. Utilizaremos los ingredientes de la bechamel que ya hemos visto en algún otro vídeo y la forma de realizarla. Os aconsejo que le echéis un vistazo para verlo. Y luego para empanar los huevos una vez rebozados con la bechamel, utilizaremos pan rallado, huevos batidos y aceite finalmente para freírlos. Vamos a ver paso a paso cómo realizarlo. Para este plato lo primero que vamos a hacer es preparar una bechamel, como ya hemos visto en otros vídeos. Os aconsejo que reviséis el vídeo para ver los ingredientes y los pasos a elegir. Una vez que tenemos la bechamel lo que vamos a hacer es en una bandeja con papel de horno, para que no se pegue, extenderemos unos pegotes de bechamel, tantos como huevos tengamos, y ahí iremos depositando los huevos una vez que los tengamos preparados. Esto es para que se vaya enfriando la bechamel mientras vamos preparando los huevos. Yo aquí he cogido una bandeja de horno, pero no porque lo voy a meter en el horno, simplemente es que es lo que tenía más a mano. Podéis poner cualquier superficie en la que luego podáis manejaros. Iremos poniendo una cucharada por cada huevo que vayamos a preparar. Y reservaros una poca por si luego la necesitéis para terminar. Ahora dejaremos aparte esta bandeja para que se enfríe bien la bechamel y vamos a ir preparando los huevos. Los huevos los vamos a escalfar. Normalmente se escalfan directamente poniéndolos en agua con un poquito de vinagre, pero para nuestra receta lo que vamos a hacer es utilizar una técnica que los vamos a poner en una bolsita de plástico para que la yema y la clara quede mucho más recogida y tengan más forma esférica que nos va a servir después a la hora de formar el resultado final. Para hacer las bolsitas utilizaremos papel film que cortaremos. El rectángulo lo pondremos dentro de una taza que nos va a ayudar a recoger el huevo cuando lo casquemos. Cerraremos bien la bolsa para que no se nos abra cuando estemos escalfando. Y vamos a por el siguiente. Para conseguir que todos los huevos se cocinen de forma uniforme vamos a utilizar este accesorio que normalmente se utiliza para hacer verduras al vapor. Con esto los introducimos todos a la vez y los sacaremos todos a la vez. Con el agua casi en ebullición introducimos esto y vamos a ir controlando que cuaje bien la clara. En el momento que las claras han cuajado y sin dejar que se hagan del todo vamos a sacarlos y los dejaremos que se enfríen para quitarles las bolsas. y los dejaremos que se enfríen para que se enfríen para que se enfríen para que se enfríen. Para que se enfríen 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 para que se enfríen. Cuando ya tengamos la bechamel fría y los huevos preparados vamos a empezar a envolverlos. Con una cucharilla vamos a hacer... ...un agujerito en el que... ...depositaremos el huevo... ...para que no se nos escape. Y a continuación iremos poniendo... uno a uno los huevos que tenemos preparados y ahora cogeremos y los terminaremos de cerrar y ahora que ya los hemos envuelto dejaremos que se endurezca la besamel para proceder después al emparado lo que hacemos es pasarlo por el huevo batido que siempre es muy bien como siempre es como cualquier empanado y a continuación lo pasamos al pan rallado ahora que estará ya un poquito más manejable podemos aprovechar para terminar de darle bien la forma ojo con apretar demasiado porque romperíamos el huevo que hay dentro para esta preparación una vez que hemos hecho el primer empanado yo aconsejo hacer un segundo empanado volver a pasar por el huevo y el pan rallado porque en el proceso de formado de las bolas habremos perdido bastante pan rallado una vez completamente empanados vamos a pasar al último paso que es freírlos en aceite a una temperatura media los iremos poniendo y como siempre que se frían hasta que se doren tened en cuenta que ya está todo cocinado la besamel y el huevo están cocinados es únicamente que se fría la parte exterior bueno y con esto ya tenemos el plato listo para comer que aproveche vamos a ver Gracias por ver el video.